Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Novera y, bueno, Dani, que es el que organiza el programa... No, pero está muy bien. Venga, tira. Empieza. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Novera y, bueno, Dani, que es el que organiza el programa, me ha dicho que va a tratar del milenarismo y me ha dicho que el milenarismo es lo que se salga de los cojones, por lo que yo hablaré de la historia de la plancha, la historia de la plancha, así ya de hogar, de la casa y también voy a hablar de los ficheros .kintergarden, que por lo visto los libros que te bajas a kinder, el fichero es .kintergarden. Gracias. 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 Gracias.